¿Cuál es el funcionamiento del equipo multimedia que lleva este tipo de furgoneta, que es una Ford? El equipo multimedia que lleva es simplemente encender pulsando el botón de encendido-apagado, con esta ruleta vamos a gestionar el volumen y luego nos podemos ir moviendo por las diferentes cosas que tiene el menú, o las diferentes opciones. Si queremos ir a la radio, vamos a pulsar la radio, con las flechitas vamos a buscar las emisoras y si queremos grabarlas lo que vamos a mantener es pulsado el número de programa que queremos asignarle a esa emisora. Tenemos una opción que pone aquí auxiliar, esta auxiliar nos pone, cada vez que la pulsemos nos pone aquí BT Audio. El BT Audio nos sirve para cuando vinculamos el teléfono al equipo, para el manos libres, nos permite que todo lo que reproduzcamos en nuestro teléfono nos lo pase por el equipo y lo podamos escuchar en los altavoces del equipo. Si nos vamos a Phone, lo que vamos a ver es nuestro teléfono, que para vincularlo tendríamos que ir al menú y decirle aquí OK, asignaríamos o introduciríamos el pin que nos aparece en la pantalla y seguiríamos los pasos que nos marca el teléfono y el equipo. Cuando esté vinculado ya tenemos el manos libres activo y la opción del auxiliar. También tiene la opción, viene provisto de una entrada USB. Ahí si introducimos un pincho nuestro con música o audios, nos lo reproduce el equipo también.